hola amigos soy el doglogan hoy vengo pues nada más y nada menos que a mostrarles aquí algo que me mandó mi amigo el javi es bien jocoso mi amigo javi javi cruz este si gustan revisar sus tiktoks que es lo que más me toca ver este vayan a arroba jacruma en tiktok el bueno me manda lo que es este juego que se llama handemonium en handemonium ustedes van a estar como pueden ver jugando con unas manitas y tiene varios modos de juego entre ellos por ejemplo que van a poder jugar a retos que van a poder jugar a charadas por ejemplo ustedes saben así como que y los retos por ejemplo pues está este robarle un billete bueno sacar un billete de una cartera quitarte los zapatos y los casetines con las pequeñas manitas y también están bien divertidas las manitas están bien padres este las veo y me emociono me gustaría estarlo ahí probando entonces handemonium el juego de las pequeñas manos es donde ustedes van a estar van a poder ya sea jugar de equipos o jugar este de varios es de dos jugadores en adelante como pueden ver en las reglas y pues tiene varios modos como les digo charadas retos en equipos las cartas bueno como pueden ver también pues están en inglés pero pues si una persona se la sabe lo que dice en inglés con eso basta para que puedan jugarlo todos entonces son 112 retos tres maneras de jugar unas un par de pequeñas manitas unas con manga blanca y unas con manga negra y les digo revisen ahí lo que lo que hace el buen javi hace unas cosas bien jocosas ahí en el tiktok muy buen amigo de años si ustedes tienen algo que me quieran compartir no duden en hacerlo ahí en los comentarios yo por mi parte soy el doglogan parte de punts for media donde todos tenemos algo diferente a la mesa y que más diferente que esto de juego con unas pequeñas manos con el cual pues se pueden divertir haciendo vídeos o se pueden divertir llevando a cabo los retos o cualquiera de las tres maneras de jugar bueno amigos gracias por darse la vuelta recuerden compartir comentar suscribirse pero sobre todo jugar algo diferente hasta luego amigos espero lo disfruten bye